Para la mejor mamá, te amo mamá, como el tercer intento porque me equivoco, pero este es el último. Cada día que amanece yo quiero verte con tu sonrisa madre mía y tu mirada transparente ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte quisiera decirte madre que estaré contigo siempre yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto la mejor madre yo tengo y a Dios gracias doy por eso quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego caminemos siempre juntas y adonde vayas te llevo Si la vida nos separa yo te juro y te prometo que en mi corazón existe como tú sangre en mi cuerpo Te amo Gracias por todo, gracias por ser mi mamá, por existir, sin ti no sería lo que soy, te amo mucho ma, mucho gracias Gracias Ahora ven aquí conmigo que mientras te tenga cerca Quiero dormirme en tus brazos como cuando era pequeña Gracias mamá por quererme, por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme, nunca dejes de arrullarme, llévame en tus brazos fuerte Y aunque mujer me convierta quiero ser tu niña siempre Toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego caminemos siempre juntas que adonde vayas te llevo Y no importa que pasen los años entre tú y yo Y no importa que pasen los años entre tú y yo La sangre es la misma, también el amor Toma mi mano con fuerza no te sueltes te lo ruego Caminemos siempre juntas que adonde vayas te llevo Si la vida nos separa yo te juro y te prometo Que en mi corazón existe como tú sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existe como tú sangre en mi cuerpo Feliz día mamá, te amo